¡Suscríbete! Regreso, me quedo. Ahí, regreso caminando. ¡Bueno, buen comportamiento! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso es! Alta, 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 alta! Buena pato, buena, buena, buena. ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenas! Buenas, buenas, buenas! ¡Bueno, buenas, buenas! ¡Bueno! ¡Bueno, buenas! ¡Bueno! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Mano! 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 ¡Solo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atras! ¡Tírate atrás! ¡Baja! 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 ¡Vivo! ¡Vivo Pato! ¡No te metas más! ¡No te metas más! ¡Fuera!